Convertido en tormenta tropical, el que fue el tifón Haiyan ha llegado a Vietnam pero debilitado, con vientos de unos 100 kilómetros por hora. Tocó tierra en la parte norte del país y hasta ahora no se tiene conocimiento de muertes, salvo la de 13 personas que fueron víctimas de caída de árboles o de techos. La cifra de evacuados alcanzó los 600.000 según el Departamento de Control de Inundaciones y Turmentas. La fuerza de los vientos volcó los barcos que quedaron atracados en los puertos ante el peligro de que salieran a alta mar. Un avión militar de Estados Unidos lleva ayuda de emergencia y alimentos a la ciudad de Tacloban, en Filipinas, porque ahí el tifón Haiyan o Yolanda, como se le conoce también, registró vientos de hasta 315 kilómetros por hora. Algunas versiones mencionan hasta 10.000 personas que fallecieron. La provincia oriental de Leyette recibió el impacto más fuerte de los vientos. Algunas zonas del archipiélago quedaron destruidas por completo y la ciudad de Tacloban es hasta ahora la que ha resultado con los daños más fuertes.